Se realizaron rastrillajes en varios barrios y comunidades, asegura el municipio que se realizará el control necesario a los que salgan reactivos. Uno de los barrios que se ha visitado con la brigada da 1.391 pruebas, de las cuales 317 han salido reactivos. Se ha visitado la comunidad yesera, barrios Zavarua, Cenac, Nueva Amanecer, Artesanal, San Bernardo y La Florida. Durante esta semana vamos a entrar a los mercados, sobre todo para que podamos tener mercados saludables, libres de COVID, lo que significa que las personas que den reactiva se las va a hilar de manera inmediata. El municipio va a hacer las pruebas de manera gratuita, va a entregar los kits de manera gratuita y vamos a hacer la desinfección completa. Con un cronograma establecido de esta semana, también estarán en los barrios de la ciudad. Mañana vamos a estar en el mercado San Martín y en el puente San Martín, el día miércoles en Lourdes y el día viernes en el mercado El Molino. El municipio también solicita que las vacunas sean priorizadas para la primera línea de atención. Pero además, hoy en la mañana hemos tenido una reunión del COE de Salud, les habíamos mandado una nota de parte del gobierno municipal al SEDET, donde el alcalde nos ha pedido que solicitemos que las vacunas que lleguen sean priorizadas exclusivamente para la primera línea de atención de salud, es decir, las unidades de terapia intensiva y terapia intermedia que tenemos en Cercado, tenemos en Yacuiva, Bermejo y Villamontes. Por lo tanto, de las 1.600 dosis para 800 personas, van a empezar a hacerse durante toda esta semana la vacunación a el personal que está en primera línea de atención, pero además se le ha pedido como gobierno municipal de que del millón de dosis que va a llegar en este mes de febrero con el mecanismo COVAX, también se priorice a todo el personal de salud, posteriormente al personal administrativo, seguramente que hay en los centros y hospitales, para que posteriormente se ingrese al tema de riesgo.